Presente simple, forma negativa y forma interrogativa o preguntas o interrogativo, como se le dice, también. Bien. Como pueden ver acá, en este cuadrito, están todos los presentes, están todos los pronombres personales, quiero decir, que habíamos visto en el afirmativo de presente simple. Está el pronombre personal de primera persona singular, el yo, I, está el you, que es segunda persona singular, sería el vos o el tú, está el he, el, ella, she, el pronombre it, que es el neutro, que a veces en español directamente no se produce, pero que en inglés habíamos visto que es necesario, porque no puede haber sujeto tácito. Y luego tenemos los pronombres plurales, que son we, nosotros, el you, que el autor no lo quise repetir, pero que está también, que quiere decir ustedes o vosotros en España. Y el pronombre de ellos, que quiere decir ellos o ellas. Bien. Habíamos visto en el afirmativo que cuando hay un verbo y lo conjugamos con alguno de estos pronombres como sujeto o algún sujeto que tenga que ver con que referencia él, que haga referencia a ella o a ello, el verbo lleva una S o una ES, que habíamos visto también, cómo es que se conjuga, o sea, con qué terminaciones el verbo llevaba una ES en vez de una S. Así que bueno, lo que tiene de particular el negativo y el interrogativo es que simplifican un poco las cosas en el sentido de que no hay conjugación con S como pasa con el afirmativo del presente simple. No tenemos que pensar si lleva S, si no lleva S, ¿sí? Porque como pueden ver, el pronombre yo, el verbo no lleva S. El pronombre you, el verbo no lleva S. El pronombre you, el verbo tampoco lleva S. Con el pronombre you, tampoco. Con el it, tampoco. Con el we, tampoco. Y con el day, tampoco. Conclusión. Primera conclusión que sacamos, el limpio, es que en la forma negativa nunca vamos a ponerle S o ES o bilatina ES al verbo. Aunque el pronombre sea o haga referencia a alguno de estos sujetos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? En la negativa, perdón, profe. En la parte negativa. En la parte negativa. En la pregunta tampoco. Ustedes pueden ver acá en las preguntas, lo que pasa es que igualmente después lo vamos a ver. Pero, para que ustedes puedan ver por adelantado, cuando hablamos, cuando estamos interrogando, cuando estamos haciendo una pregunta, como pueden ver, tampoco hay S al final. Tampoco hay S al final. Tampoco hay S agregada. Quiero decir que si hay un verbo que termina en infinitivo con S, es una S ya del infinitivo. O sea, no es una S o una ES agregada, ¿sí? Entonces, ni en negativo, ni en las preguntas, vamos a tener una S o una ES agregada en las oraciones que tengan como sujeto una tercera persona o la referencia de una tercera persona. Si el sujeto fuera él, o si el sujeto fuera, por ejemplo, mi papá, que hace referencia a él, o mi primo, mi tío, alguien de sexo masculino, de quien estamos hablando en tercera persona. O sea, si fuera el sujeto ella, o un sujeto que haga referencia a ella, mi mamá, mi hermana, mi prima, mi tía, mi vecina. Y también en el caso del sujeto, una oración que tenga como sujeto it, o algo que referencia a it. It, en el inglés formal también hace referencia a los animales, aunque en inglés informal no lo hace. Pero, por ejemplo, it, mi perro, my dog, mi gato, my cat, el clima, cuando hablamos del clima, también podemos poner it como sujeto. En español, el sujeto tácito cuando se habla del clima. Hace frío. ¿Y dónde está el sujeto? Hace frío. No tiene sujeto. Sujeto tácito. En inglés, no puede haber sujeto tácito, y por eso se pone el hit. Pero bueno. Como vimos, en este cuadro, la S nunca está, no hay que agregarle S ni ES al negativo, ni tampoco a las preguntas. Pero, concentrándonos en el negativo, fíjense que no habrá S, pero cuando queremos negar un verbo, tenemos, por ejemplo, el sujeto yo, y el verbo walk, caminar. Si fuera en afirmativo, yo diría, I walk, primero, primero, nuestro nombre, al fondo del sujeto, segundo, el verbo, I walk, yo camino. camino. Ahora, no habrá S, pero, en el negativo, tenemos, dos, elementos más, que se meten. Fíjense, en algunos, tenemos este, que se escribe, D, O, y se pronuncia, DU. Fíjense que acá también está, está en el I, está en el U, está en el WI, en nosotros, está en el BAY, en ellos, si estuviera acá en el medio, el U plural, también obviamente, estaría. Pero, resulta que, en vez de DU, en estas tres terceras personas, en GI, EL, en GI, ELLA, y en IT, ELLO, no aparece DU, para empezar a negar. Aparece la forma, DAS, 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 y DAS. Y ahora viene lo más gracioso. Bueno, profe, me dirán ustedes, en algunas se usa, el DU, después del sujeto, y en algunas se usa el DAS. En HI, SHE, en el sujeto EL, ELLA o ELLO, o sujeto que referencia, esos pronombres, se usa DAS, BÁRBARO. ¿Qué quiere decir DU, y qué quiere decir DAS? Y yo les digo, bueno, no quieren decir nada, no se traduce. Para aumentarle un poco más de complejidad al asunto, no se traduce, no tienen traducción, es lo que se llama un verbo auxiliar. Para no complicarnos la vida, con temas más profundamente gramaticales todavía, vamos a decir, un verbo auxiliar es un verbo, que no es el verbo principal, porque no lleva el sentido, de la acción, de la oración, pero que ayuda, a conjugar, o a formar el verbo, o la significación, de la oración. Vamos a dejarlo ahí, porque si no, es demasiado. Ya es de más, ya es complicada la gramática en español, aunque no parezca, bueno, la gramática en inglés no es tan difícil, pero si lo empezamos a complicar, ¿sí? Entonces, lo que hay que saber, es con qué sujetos, para empezar a negar, yo tengo que poner do, después del sujeto, y con cuáles tengo que poner das. lo más aconsejable, para mí, después de cada cual, lo hará como mejor lo recuerde, es recordar, que solamente tres, de los ocho pronombres personales, llevan el das, después del sujeto, el pronombre, para empezar a negar una oración, he, el, she, ella, e, it, e, lo demás, usan, ¿sí? Más allá de que, no tenga significado, se usa para conjugar, para conjugar, ¿qué se usa? Se usa para conjugar el negativo, el do y el das, y donde, pero con eso solo se niega, no, como pueden ver ustedes, después del do, y del das, está, el núcleo, de la negación, está, lo que realmente, hace a la negación, que es la partícula, negativa, o sea, simplemente, el not, fíjense que el not, está, en todos los sujetos, así que acá, no hay forma de errarle, no hay forma de errarle, porque no, en negativo, porque, no hay forma de errarle, con la s, porque no hay que agregarle, ese al verbo, no hay forma de errarle, con el not, porque, va, con cualquier, sujeto, que nosotros estemos, conjugando, un verbo, entonces, fíjense, el not, siempre igual, en todos los sujetos, ¿sí? Igual que el verbo, el verbo, siempre sin ese, y el not, si tiene significado, como les dije, el not, quiere decir, no, y por mediante, ¿por qué no se conjuga, solamente con el not, y se olvidan del do, y del das? Bueno, porque el inglés, tiene una antigüedad, enorme, viene de mucho, antes del año 1066, cuando tuvieron, el primer rey, los ingleses, es una de las cosas, que no han dejado de usar, bueno, entonces me preguntan, ¿por qué son tan buenos? Porque es así, o sea, es algo de las cosas, que no ha cambiado, en el inglés, ¿sí? El uso del auxiliar do, y del auxiliar das, ¿sí? Así que bueno, es lo que es, entonces, fíjense, como queda formado, un negativo. Primero, el sujeto de la oración, sea un pronombre personal, o no, puede no ser un pronombre personal, ¿sí? Como vamos a ver, a continuación. Primero, pronombre personal, I, you, he, she, it, we, otra vez, you, o de. Luego del pronombre personal, que es quien ejecuta, esa acción que está negada, viene, el auxiliar, el auxiliar que le corresponda, a ese sujeto, puede ser do, puede ser das, como lo sabemos, y de acuerdo al sujeto, al que haga referencia a la oración, ¿sí? ¿Qué viene después del dúo, del das? ¿Cuál es la tercera parte? La tercera parte es el no, que en esto no hay forma de hacerlo mal, salvo que nos olvidemos de escribirlo, porque el no siempre se escribe de la misma manera y sin agregarlo, N, T, no. Y por último, la cuarta parte, es el verbo que estamos conjugando, el verbo que estamos negando, en este caso el verbo walk, caminar, ir caminando, andar, a veces se lo traduce como pasear, fíjense, que lo que queda inalterable, es, más allá del pronombre, del pronombre personal de un sujeto, que está siempre al principio, lo que cambia en la oración, más allá del sujeto, es, el dúo o el das, por eso hay que recordar bien, con qué sujeto, con qué pronombre personal, va cada uno, y lo más fácil, como les dije, es recordar, que das, va con, él, ella, o ello, he, y con todos los demás, va, más que nada, para descartar, bueno, este sujeto no es él, este sujeto no es ella, este sujeto no es ello, entonces, no lleva, para negar, no lleva das, sino que lleva, do, lo que ustedes ven acá abajo, fíjense, lo que ustedes ven acá abajo, del do not, lo que ustedes ven acá abajo, del does not, debajo del do not, tenemos don, y debajo del does not, tenemos, doesn't, esto no es otra cosa, que una abreviatura, ¿sí? cuando se quiere, hablar o escribir, más fluidamente, porque hay una confianza, porque sentimos, que hay una confianza, con el receptor, ¿sí? en casos más informales, ¿sí? o cierta formalidad, pero con un toque de, donde se permite, un poco de, confianza, fíjense, que don, no es otra cosa, que el do not, escrito todo junto, y, en vez de la o, esta o se saca, y se pone, el apóstrofo, apóstrofo, es esa coma, pero que está como, arriba en la oración, ¿sí? y lo mismo con el, doesn't, el doesn't, no es otra cosa, que un does not, escrito todo junto, se le saca la o, y se pone, el apóstrofo, ¿sí? esta cosita que está acá, bien, para, ilustrar un poco, tenemos acá, cuatro oraciones, que están dando, un ejemplo, de cómo se está negando, una oración, es el de simple, vamos a desmenuzar, perdón que no salude, a todas las que estaban, a todas las personas, que estaban entrando, espero que estén bien, estaba medio posesionado, con la explicación, del presente simple, sepan entender, vamos a desmenuzar, estos ejemplos, que están acá, del presente simple, en negativo, antes de empezar, con los ejemplos, no podría preguntar, después también, pero lo quiero hacer ahora, antes de empezar, con los ejemplos, aunque los vamos, a desmenuzar, les voy a preguntar, lo obvio, que es, que me digan, las preguntas, que quieran hacerme, o las dudas, que tengan, sobre esto, que vimos, que todavía no, terminamos de explicar igual, sobre, lo que ustedes, han escuchado, y lo que, han visto, recién sobre, la forma negativa, del presente simple, lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer después, cuando terminen, terminemos de ver los ejemplos, si, lo pueden preguntar, lo pueden preguntar, por el micrófono, si no pueden usar el micrófono, por alguna razón, me lo pueden preguntar, por el chat, si, no hay problema, si no, esperamos a, terminar con los cuatro ejemplos, que son bastante ilustrativos, pero bueno, no por las dudas, por si alguien quería preguntar ahora, lo hace, bien, vamos con el primer ejemplo, para desmenuzar, entonces, sujeto, que tenemos acá, el sujeto, yo, el hay, estoy hablando, primera persona, el singular, yo, yo, y acá tenemos, el auxiliar, en forma corta, abreviado, junto con, el no, con la partícula negativa, fíjense que, está usando el don, o sea, la forma abreviada de, do, el auxiliar do, que le corresponde a ese sujeto, like, más, la partícula negativa, not, que va obviamente, porque está negativa, el don, y el doesn't, se pueden traducir como, no, todo junto, más allá de que, not, solo, quiere decir no, cuando decimos, do not, o don, does not, o doesn't, lo podemos traducir como, no, lo mismo, ¿sí? ya que el do y el da, solo, no tiene interrupción, entonces, I, yo, don't, no, yo no, y que es lo que estoy negando, que verbo estoy negando, este que está acá, drink, tomar, beber, tomar de beber, no tomar de agarrar, ¿sí? Drink, tomar de beber, beber, empinar el codo, ¿sí? Bueno, entonces, I don't drink, yo, no, tomo, yo no bebo, si quieren ser más formales, yo no tomo, y hasta ahí en la conjugación, lo demás, bueno, esto es objeto directo, no lo voy a, no le voy a romper la paciencia, con las categorías gramaticales, pero, yo, sujeto, no, don't, auxiliar, más, negación, y, al final, el verbo, que como ven, no lleva a ese, en ninguna de las cuatro, oraciones que están ahí, ven que haya una ese, ¿no? en el verbo, o sea, el fío del verbo, bueno, como dijimos, no lleva a ese el verbo, en negativo, entonces, en esta oración, estoy diciendo, yo, no, tomo, ya que el verbo es tomar, no vamos a traducir, yo, no tomar, no vamos a traducir, me tar santo jane, a esta altura del partido, ¿sí? yo, no, tomar, no, yo, no tomo, vamos a conjugar también en español, cuando traducimos, ¿no? I don't drink, yo no tomo, ¿qué bebida es esta? Coffee, algo que muchos estudiantes toman, cuando se quedan desvelados, toda la noche estudiando, ¿sí? Café, muy bien, muy bien, café, coffee, doble F, doble E, la doble E se pronuncia como la I nuestra, pero un poquito más larga, coffee, ¿sí? Coffee, muy bien, yo no tomo café, dice esta persona, yo tampoco tomo café, no me gusta nunca, la primera vez que me dieron a probar café, me dieron café negro, sin azúcar, re negro, como para que me quedara despierto 10 horas, entonces eso, hasta el día de hoy me acuerdo, eso que no me gustara el café, no me gustó el sabor, imagínense, café negro sin azúcar, no es nada, más amargo, que la I, y tampoco me gusta el café con azúcar, ni el café con crema, así que bueno, no importa, I don't drink, yo no tomo, yo no bebo café, pero puede ser cualquier otra bebida que ustedes elijan, ¿no? Otro ejemplo, acá ya no hay un pronombre personal, acá hay un sujeto, que hace referencia a un pronombre personal, que nosotros podemos tener acá, ah, claro, entonces este lo puedo reemplazar por este pronombre personal, ahora vamos a hacer ejercicio mental, el sujeto es este nombre propio, este nombre de pila, Tom, Tom en inglés es abrogatura de Tomás, Tomás en inglés quiere decir Tomás, no de Tomás, sino del nombre propio Tomás, ¿sí? Bueno, y Tom es la abreviatura de Tomás, es como cuando nosotros decimos a Tomás, no sé, la abreviatura de Tomás, Tommy, aunque existe el inglés Tommy con doble M, como el perfume, vieron que existe el perfume Tommy, con Y al final, bueno, eso vendría a ser Tommy o Tomásito, bueno, una cosa, ya que si ustedes van a comprar Tomás, que también existe para los dos sexos, están comprando un perfume que se llama Tomásito, ¿sí? Bueno, no les diganle Tommy, y se me gusta Tomásito, pero ese es el nombre traducido, bueno, Tom, nombre de varón entonces, nombre propio Tom, de varón, está, reemplaz, estaría haciendo referencia al pronombre, bueno, ya sé, eso me queda un poco tiempo, estaría haciendo referencia al pronombre personal, porque es él, estamos hablando de Tom, estamos hablando de Tomás, estamos hablando de él, ¿sí? Vamos haciendo la correlación, bien, Tom, entonces, como es él, ¿sí? Tomás, sabemos que tenemos que usar das, y, para negar, el not, después, o podemos usar la variatura, como usaron en la oración esta, ¿sí? Simplemente por regla gramatical, porque al ser el sujeto, he, she, o he, o una referencia, alguno de estos tres, tenemos que negar con does not, o doesn't, que también, tanto don, como doesn't, lo traducimos como no, ¿sí? La única diferencia es cómo se cree. Tom, entonces, no, ¿qué es lo que no hace? ¿A qué verbo está negando? Entonces, play, en este caso, jugar, claro, ¿por qué? Porque tenemos él, lo traducimos como jugar, porque, tenemos el nombre del, deporte, ¿sí? Tom no juega, al tenis, ¿sí? Exacto, Andrea. Tom, y estas son todas, tienen que ver todo con lo que habíamos visto en el afirmativo, de presente simple, de cosas que se hacen por costumbre, rutina, verdad general, hecho general. Por eso dice, yo no tomo café, ya es algo que, no tomo café, no me gusta. Tom no juega al tenis, ya es costumbre, él no juega al tenis, no lo hace. Bien. Un hábito, una rutina, una cosa. Bien, acá tenemos, dos oraciones con sujeto plural. En esta tenemos, they, they, ellos, fíjense que el sujeto de ellos, también usa do, obviamente seguido del no, porque por algo está en negativo, también podemos usar don, ellos, ellos, que usa don, they don't, ellos no, es lo que no hacen, speak, speak, hablar, exacto, ellos no hablan, qué es lo que no hablan, este idioma, italiano, italiano, ellos no hablan italiano, ahora fíjense, ni drink, ni play, ni speak, están escritos con S o S al final, si hay un auxiliar, negado, o para preguntar, que es lo que vamos a ver en preguntas, el verbo nos lleva S, en realidad, el verbo nos lleva S, la S miren donde está, yo no les quise decir esto, capaz que lo notaron, yo no les quise decir esto, para no complicarme la existencia, pero la S que está en las terceras personas, en el afirmativo, no está en el verbo, pero está en el auxiliar, fíjense que das no es otra cosa, que el du con la S, no piensen demasiado en eso, igual, tómenlo como algo, hecho ya, el du y el das, porque si no, es como medio una mezcola, esa barra, así que bueno, simplemente para que notaran eso, si es que no lo habían notado ya, por último, el último ejemplo que nos dan, es con el pronombre plural, we, que se tiene acá, we, nosotros, que fíjense que también usan do, y obviamente tiene que llevar el no, o sea que podemos usar don, para negar, para decir no, nosotros, no, y el verbo que se niega acá, es el verbo vivir, live, live, nosotros, no, vivimos, reposición, en, en inglés, en, país de Europa, France, Francia, nosotros, no, vivimos, en Francia, sujeto, auxiliar negado, verbo, sin S, sujeto, auxiliar, en negativo, verbo, sin S, verbo, sin S, esto parece muy mecánico, pero la conjugación del inglés es mecánica, el tema es que, bueno, no todo el mundo se siente cómodo, sabiendo que, la, conjugación, de los verbos, en inglés, tiene una, forma muy mecánica, y muy estructurada, pero funciona así, lamentablemente, también se puede aprender de otra manera, sabiendo que, cada cual, lo recordará, o lo asociará, de la manera, en que mejor, le convence, ¿sí? Bien, ahora sí, en esta primera parte de la clase, hemos visto, el negativo, díganme, alguna, pregunta, que tengan, que quieran hacerme, sobre el negativo, alguna duda, que les haya quedado, sobre algo, de lo que vimos, así que, díganme, algún, eh, profe, ahí estoy viendo, que, se puede escribir, de las dos maneras, o sea, cuando nos manden, el parcial, se puede escribir, de las dos maneras, exacto, si se puede, o sea, de esta forma, vos decís, exacto, sin abreviar, y abreviando, exacto, claro, sí, en la práctica, cuando estamos aprendiendo, no hay problema, el uso, es de acuerdo, a la situación, sí, en situaciones, muy formales, uno va a hablar, o escribir, sin abreviar, porque ellos lo consideran, más formal, el uso, de abreviaturas, ellos lo consideran, más que nada, para el uso, de situaciones, donde, hay una confianza, o se requiere, cierta confianza, ok, ellos, normalmente, son un poco, ahora van cambiando, las generaciones, pero, normalmente, son un poquito, más, el hablante nativo, de inglés, de Inglaterra, sobre todo, siempre ha sido, un poquito, más conservador, y estructurado, tanto, a la hora de pensar, y a la hora de, obviamente, expresar, como piensan, por eso, salió el lenguaje, así, no se olviden, que el inglés, viene del germánico, entre otros idiomas, en la mezcla, entre otros, del germánico antiguo, o sea, el alemán, el alemán, viene del germánico antiguo, o sea, en la mezcla, del germánico antiguo, del francés, del latín, y no me acuerdo, y de, idiomas, este, de la península, escandinava, así que, es una mezcla, muy, muy, muy jodida, entonces, bueno, por eso salió así, bueno, vamos a, falta menos de un minuto, así que, vamos a salir, de la reunión, y vamos a entrar, con el mismo link, ¿sí?